Vamos a Bogotá, nuestro corresponsal Milton Henao nos entrega más información. Milton, te saludamos en esta edición central y de inmediato preguntarte acerca de repercusiones. ¿Qué se dice en Colombia tras este inicio de un nuevo ciclo de diálogo entre el gobierno colombiano y las FARC, pero además con esas declaraciones encontradas? Hola Tatiana, habrá un gusto establecer este contacto con ustedes. Pues sí, efectivamente, cuando se esperaba en las acostumbradas alocuciones del gobierno y de la delegación también de las FARC sobre la agenda de trabajo que se iba a abordar en el inicio o reinicio, más bien de este ciclo número 28, y también cuando se esperaba algunas declaraciones acerca de ese segundo grupo de víctimas que irá próximamente a La Habana, pues se da esta polémica que se inició con base en la declaración del presidente Juan Manuel Santos y posteriormente las declaraciones que se hicieron por parte del jefe de la delegación de las FARC-EP, Iván Márquez. De ahí se produjeron una cantidad de reacciones del ministro de la Defensa, del ministro del Interior, de la opinión pública, de sectores políticos. Y bueno, aquí en el siguiente informe les contamos algunas de esas reacciones y el resumen de lo que fue la jornada en el marco de este reinicio de los diálogos de paz en La Habana. Y que es importante... El primero en referirse al reinicio de los diálogos fue el presidente Juan Manuel Santos, quien aseguró que las guerras no son eternas y que Colombia debe superar prontamente este conflicto, lo que generó reacciones por parte de los jefes de las FARC-EP desde La Habana. Toda guerra debe buscar es la paz, y en eso, a través de la historia, eso no es algo colombiano, para un soldado la paz es la victoria. Y toda guerra termina en una negociación, toda guerra termina en una negociación, en una mesa sobre cómo terminarla. Las guerras no pueden ser eternas, nosotros nos acostumbramos en Colombia a vivir en guerra porque llevamos 50 años en guerra. Ante los inconvenientes presentados, algunas víctimas del conflicto dicen que estas divergencias deben superarse para avanzar. No pueden hacer eso de venirse a acabar otro proceso de paz cuando nosotros nos damos cuenta que es un proceso de paz fundamentado. Quizás es el proceso de paz más interesante y más sólido que se ha presentado en este país. A raíz de la petición de las FARC-EP de sostener una reunión urgente con el ministro del Interior, el jefe de la cartera dijo que eso no será posible. Los negociadores siguen su tarea, la interpretación sigue recta final, si estamos terminando los últimos puntos de la agenda, pues me parece que es un tema semántico y de lenguaje que no altera para nada el rumbo de las conversaciones. Entre tanto, algunos analistas consideran que no se deben presionar los tiempos del diálogo y tampoco tomar medidas unilaterales. Esto a raíz del anuncio del gobierno de crear un comando de transición con los militares que están en La Habana. Es respetar el carácter bilateral y en ese sentido eso crea confianza. Y la confianza en un proceso de negociación es determinante para su realización efectiva. El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, también se refirió al tema diciendo que las FARC-EP deben apurar las negociaciones. Bueno, en este último punto que referíamos acerca del ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, se ha manifestado por algunos sectores políticos de oposición al gobierno colombiano del presidente Juan Manuel Santos, específicamente del Polo Democrático Alternativo, incluso de algunos miembros de la unidad nacional, de ese lenguaje alrededor también de lo que tiene que ver con la mesa de diálogos. Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos trata de defender el proceso, una defensa que dicen los expertos no es necesaria por las mismas soledades que ha alcanzado la mesa de diálogo. Y por otro lado, el ministro de la Defensa que arremete constantemente contra la delegación de las FARC. En ese mismo sentido, se han producido reacciones de diversos sectores, sociales, organizaciones, a las cuales les interesa que este proceso, en definitiva, avance y avance hacia esa recta final que se ha mencionado tanto por parte del presidente Juan Manuel Santos, no así por parte de las FARC-EP. En todo caso, lo que se ha manifestado por la mayoría de los colombianos es que este proceso sigue siendo respaldado por la mayoría de ellos, Tatiana Braga. Ese es el anhelo de paz de miles y miles de colombianos. Milton, gracias. Milton Henao, nuestro corresponsal permanente en Bogotá.